Ahora compartimos más portadas, más diarios. Comenzamos con La Nación. Y el matutino está ofreciendo estos temas esta mañana en su portada. Negocian un pacto fiscal para bajar el déficit de las provincias. Es uno de los temas centrales. También otro de los títulos. Detectan empresas fantasma del jardinero de la familia Kirchner. También, un poquito más abajo en la portada, apuestan a reconvertir sectores productivos. Bueno, algunos de los temas centrales del diario La Nación esta mañana. Rápidamente nos trasladamos a la portada y la compartimos, claro, con todo el país del diario Crónica. Su título central tiene que ver con el presente y el futuro de la Selección Nacional de Fútbol, luego del anuncio de ayer que el patón Bausa será el técnico de nuestra Selección Nacional. Y así lo resumen con este título del diario Crónica. Metele pata, ¿eh? Luego de muchas idas y vueltas, Bausa fue designado como entrenador del Seleccionado Nacional de Fútbol. Otro de los temas, policial terrible, tenía 18 años, sucedió en Villa Lugano. Brutal crimen de una joven desaparecida, acaba de ser detenido su tío. Rápidamente hablamos de números de economía a través de ámbito financiero esta mañana, compartimos ya mismo, aquí está su portada. Título, se complica gobierno con baja de la recaudación. Hay detalles justamente para explicar este título, así lo destaca esta mañana ámbito financiero. La rebaja de impuestos y la recesión debilitaron aún más las cuentas públicas. La meta 2017, incumplible detalla ámbito financiero como título central esta mañana. Hablamos más de números, más economía a través del cronista. Recién compartíamos la portada de ámbito. Y ahora el cronista, ¿eh? Uno de los títulos centrales, bancos ayudan al blanqueo, piden a clientes ratificar sus fondos que están en blanco. Es uno de los temas y uno de los títulos centrales que propone esta mañana el cronista comercial. Plan productivo incentivará la reconversión de sectores menos competitivos. También habla de la inflación de julio, quedó más cerca del 2%. Y también el cronista habla esta mañana de la recaudación tributaria que creció el 23%. El día nos vamos a la ciudad de Las Diagonales. Bienvenida a la ciudad de La Plata, el placer de siempre. Aquí está, ¿eh? Uno de los temas centrales que propone el diario El Día tiene que ver con la designación de Bausa, ¿eh? Prácticamente está en todas las portadas, nos importa y mucho quién será el técnico de nuestra selección nacional y por eso lo están reflejando la mayoría de los diarios de la República Argentina.